Bienvenidos a un nuevo video de Gustavito Videojuegos Hoy vamos a jugar escape Escape de las mascotas significa en inglés Vamos a rom... Pet escape Pet escape Ok, a ver, vamos a ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos, Gustavito Tenemos que ir a la salida y escaparnos Y evitar que los... Que los... o sea, que los... Los que tienen la red y eso Los que atrapan a las mascotas Tenemos que evitar que no nos agarren Y cuando nos agarran Nos mandan a la jaula Y después en 30 segundos te mandan a la jaula Es lo que dije Entonces debes evitar que te atrapen Ajá, ahí tengo que salir Y tú eres ese conejito Ajá De color blanco Ok Voy a cambiarme por un... A ver, ahí explica a tus amigos Ahora cambiaste, ¿por qué? Porque es mejor un gusano Lo creo No, ese es un caracol Un caracol Que diga un caracol Los caracoles tienen... Esa parte de arriba Estoy rompiendo esto Lo que no sé si esto O sea, esto Es un perro Eso ¿Ese? Esto No sé si es un perro Sí, es un perro Ok Ah, es un gato Más bien, es un gatito Ah, sí, ¿cierto? Cierto A ver Bueno, ahora sí Ya me voy a quedar con este Y ya Con este Puedes ir cambiando Ahora es un... Gato Es una lagartija Una lagartija, ok Porque es pequeña ¿Y sigue rompiendo ahí? Pues sí ¿Qué es lo que pasa ahí? Estoy rompiendo aquí Para escapar Porque las puertas chiquitas Se cierran En los segundos Ok Y luego se abren las grandes Cuando termina Dos segundos Y cuando empiezan Otros segundos Esas son las que se cierran Pero siempre las puertas chiquitas Se quedan cerradas Ok Muy bien Ya, ya casi lo logras Sí Casi lo logras ¿Alguien ve el número? Sí Diez Ocho Ocho Seis Seis Cuatro Cuatro Dos Dos Uno Y te escapas ¿Qué? Ay ¿Por qué no se escapa? Ahí está ¿Por qué? Sí, te quedaste a la mitad ¿Por qué? ¿Por qué? No se escapa Bueno Lo siento Pero me tendré que ir a otra puerta Ah, bueno Hay que romper otra Romper otra ¿Qué sí? ¿Dónde está el que te quiere atrapar? Ah No lo veo A ver Déjase los muertos Deja ir con uno Aquí está Ah, ya lo vi Ya lo vi Ahí está Ahí está Regrésate, regrésate Pues sí Mira, estás rompiendo una puerta Ay, te ayudo amigo ¿Por qué a mí no te fuiste? Ayuda, ayuda Ay Ahí hay uno ¿Sí lo viste? Ay, ahora sí te pasaste Ahí está uno de los malos Cuidado ¿Me vio? Que me hace que no te vio Porque es que volteó a verme Y no sé por qué No me atrapó No te vio porque no te acercó Ahí hay otro Cuidado Hay una escapatoria por la casita ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? No sé quién ganó Ah, Entz ¿Ya terminaste? ¿Y aquí? Gracias a todos por haber disfrutado este juego Esperamos que vuelvan otra vez Algo así decía Bueno, vamos a esperar a que empiece una nueva ronda Y vamos a ver si mientras nos podemos comprar una caja Una jaula Para tener una nueva mascota No ¿Tú también no? Tengo que entre más rondas ganen Más me van a dar comidita Porque aquí hay un cuadrado ¿Verdad? Que es A ver A ver A ver Voy a cambiar por 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 Un perro Voy a cambiar por un Por una araña ¿Una araña? Sí Por una A ver A ver A ver si no te atrapa No No se puede Ya Ay sí Eres una araña Y está muy grandota Sí No sé por qué A ver si no hay uno de los que atrapan De los que tienen una red Eh No sé por qué cuando Mira Papi Te estoy Mira Te quiero mostrar algo raro No sé por qué esta araña se traba mucho Porque cuando le adelanto Sigue avanzando Y luego se Se Detiene muy Muy rápido ¿Qué raro? Dile que las Las puertas moradas se abren en 10 segundos Ok Y yo voy a cambiar de mascota Ahora un pato ¿Qué te parece? Un pato Un pato Un pato Ay Ya lo vi si eres un pato Ahora si ya me voy a quedar con El perrito ¿Tú qué dices? ¿Que sí? Es un gatito Ajá Un gatito Doce Un gatito Diez Nueve Ocho Eso es Jorge Esos son los segundos de que yo estoy rompiendo Dos Cero Pásate Ay Ay casi me caigo Se pasa otro también Ay cuidado A ver A ver A ver A ver Invita a tus amigos a que se suscriben Ah no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perderse en ninguno de los videos de Gustavo y dos videojuegos Vamos a seguir Vamos a continuar amigos Ajá Aquí vamos a máxima velocidad Y si me meto Mira me metí por abajo y por arriba Ahí hay uno de los magos No 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 corre 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 Me atrapó Oh te atrapó Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Me ha mandado Te dejó atrapado Oh Ahora puedo Sabías que puedo romper los videos Si pero no es tan fácil No Darla Diez Ocho Y si te vuelve a encontrar Seis Cuatro Si escapa otra vez Entonces Diez segundos se van a abrir En diez segundos Ay Vamos las puertas mudadas Creo que vi una Las puertas mudadas se abren en diez segundos Ahí decía A que ver a que ver a que ver ¿Dónde hay una puerta mudada? Vamos a ver ahí dice salir a verte derechito derechito Pero que no caiga Ahí donde dice Esa es azul No en la azul azul No 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 Ay cuidado Ahí está el malo No Oh te atrapó Los diez segundos No se olviden Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Listo Aquí hay Había salida Muy rápido Ahí está la salida La salida Donde dice Existe aquí Ahí Ahí es la salida Pero no es mudada Es azul Esa está la mal Ya viene el malo Ya viene el malo No No Le doy vuelta por aquí Ay A ver si aquí hay escapatoria Ay sí Aquí Estoy dando la vuelta Ajá Ay lo bueno es que se fue para allá Aquí la salida es para acá Ahí está Ahí es la salida A ver Ya está rompiendo ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Sí Cuarenta Treinta y ocho Treinta y seis Treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y dos Lo más raro que sé de este juego Porque se salta de otro número ¿Verdad? Sí Se salta de dos en dos Ajá Es el cuadrito ahí dice Bueno Pues ya Despídete de tus amigos No Un poquito más Un poquito más Bueno Otro poquito Cinco minutos Ay Es mucho Gustavito Y eso que tiene Para que se diviertan Ah sí Eso sí Entonces Más divertido Ajá A ver si ganamos una mascota Ah mira Voy a comprar A ver si No No Todavía No me alcanza No te alcanza todavía Si en la otra partida Gano Entonces me dan Más comida Y entonces Puede Ser Que me alcance Para La cajita de cincuenta Muy bien Mientras tanto Voy a hacer Un Este Este Uno a la cara Uno a la cara Órale Con ese agarrar Máxima velocidad Ay Ahora está un gatito Cerca de ti ¿Tú qué crees? ¿Que es un gato O un perro? Yo pienso que es un Un gato Ah ya le vi la cara A mí me parece un perro Pues sí Eso es lo que te dice ¡No! Cuidado Cuidado Ahí está el que Anda tapando Me voy Para acá Porque no sabe Que aquí hay un Aquí alguien Lo vio No sabe Ahí te vas a escapar Rápido Rápidísimo No No hay que sacar la mano Te digo ¿Por qué? Te digo ¿Por qué no hay que sacar la mano? Ya Ya gusto Y ahora sí Despídete de tus amigos Un rato Dijimos Ya se tiene que acabar Porque ya Nada Escape Ok Sí Por Ahí por la salida Verde Ahí Hay que romper 50 40 Qué rápido se ¿Por qué se salta el 48? Ahí está Es que te va a tapar Te quiero tapar Corre 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 No Era por el otro Pues Aquí darnos la vuelta No Ahí viene Ya se atrapó otra vez ¿Verdad? Pues sí Bueno Bueno ahora sí Adiós amigos No olviden Suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse Ninguno de los otros videos De gustavito Y videojuegos Adiós Adiós amigos Adiós